De mañana Muy bien, continuamos en su espacio de mañana y en este momento vamos a entrar a la parte del tema central que estaremos escuchando a nuestro compañero Francis Rodríguez para ver qué nos trae hoy en su análisis. Vamos a la gente. De mañana Gracias Carolina y amables televidentes. Salud, no han traído el cafecito, doña Felicia, siempre. Fíjate, yo tengo dos temas que pretendo, o tres, que pretendo abordarlo uno a uno. Me llamó poderosamente la atención, iniciando con el último, la presentación de una joven en el certamen que se lleva a cabo en este fin de semana en República Dominicana, el lunes, ayer. O el domingo. El domingo. El domingo. Buscando la verdad dominicana para proyectarla ante los escenarios de Miss Mundo. Sí, así es. Que tuvimos una Miss Mundo con esa Amelia Vega, bellísima, de Santiago, talentosa, que hoy está casada con Al Horfón, ese vaquebolista nuestro de la NBA. Pero Amelia por sí solo es una estrella. Y eso reprodujo para la República Dominicana una proyección fantástica. Y los augurios y las posteriores propuestas no han representado. Pero esta vez, quiero que me entiendan. La nueva candidata se proyecta como Punta Cana. Y pongo la atención y llamo la atención porque Punta Cana no es una provincia. Apenas tenemos 32 provincias que deben estar representadas por jóvenes de esas comunidades. Hace tiempo venimos advirtiendo que pretenden proyectar a Punta Cana como otro país. Lo decía antes de que pasara el Cerdán, Francis, que ella iba a ser la ganadora. Lo he hecho, lo posteé. Y me gustaría escuchar por qué hacía esos vaticinios. Cuando es una muchacha que a pesar de sus dotes físicos y de su belleza natural, es de origen haitiana, quizás sea residente de padre y madre, quizás sea residente de buena posición en Punta Cana, pero al fondo habla muy mal de los organizadores y de las autoridades dominicanas. Porque estamos proyectando a un origen que no es nuestro, ni nos representa, lamentablemente. No porque sea haitiana, sino porque debemos de tener claro en la casa quién es dominicano y quién no. Y es una afrenta mucho más la de proyectar una comunidad que apenas llega a un distrito municipal y que no es un distrito. Es una comunidad turística que se ha desarrollado en el distrito municipal de Verón. Podría ser una urbanización, un barrio de Verón que pertenece a la Altagracia, que es la provincia. Este jueguito y esta inclusión de mecanismo de trastornar o de llevar a la imagen internacional lo que no es propio, refleja en el fondo, aunque no lo querramos entender, el progresivo proyecto de sectores, de proyectar a la isla como una sola, pero no como dominicanos, sino como otra cosa. Y es ahí donde yo me incomodo y no me gusta. Y qué pena que se le dé valor a eso. Vuelvo y repito, no por ella, sino por lo que está detrás y quienes la proyectan. que trastorna aún más la deficiente reserva proyectada de la República Dominicana. Eso, poco a poco irá produciendo un desprendimiento de lo que debe ser la proyección de República Dominicana, de una verdad dominicana. Dejó en el piso los propósitos de participar con una representante y peor aún, sin ser representante de una provincia que es la Altagracia, porque Punta Cana no es provincia, no es municipio, sino un distrito municipal o una sección del distrito municipal de Verón. Mira Francis, algunos datos que podría dar acá. He escuchado muchas opiniones en relación al tema, más no había escuchado la descendencia de la joven, Claubi, vamos a ver, tengo el dato por acá, Claubi Dali. Ni siquiera su apellido. Claubi Dali es el nombre de la joven, una hermosa morena, que de hecho ha sido criticada, pero de una manera cruel, por los internautas, porque entienden que es fea, que nos representa. Los enfoques que he visto es en el aspecto físico, Manu Jovian, en esa parte que te refieres. La parte política y de la proyección de República Dominicana, que estamos haciendo de todo para disluirnos y desaparecernos como imagen y como identidad. Y ese aspecto de distribución de los pueblos. Ella no me representa a mí, lamentablemente. Y que Punta Cana no es una provincia, sino que pertenece. O sea, que propiamente no le correspondía participar. Y ya para dejarte en tu espacio, en tu tema, hay que resaltar que el productor, el señor Iván Ruiz, productor y comunicador, fue quien organizó el evento. Otro de los aspectos... Esos tipos que están en la capital han usado la comunicación para vender su intelecto. Yo decía, y publiqué el post, y lo tengo hasta acá, que antes de ganar la Miss, de ganar la joven, yo decía, ese premio es para Punta Cana. ¿Por qué? Porque es que se está buscando vender a Punta Cana. O sea, Punta Cana es una marca país, hay que decirlo primero. O sea, cuando tú sales al exterior... Pero no la pueden vender como una provincia, ni como otra. No se habla de República Dominicana. No existe República Dominicana. Y yo decía, bueno, esta gente van a hacer que esta muchacha sea la que va a ganar. Un absurdo. Para que de alguna manera conectar en el exterior, en ese lugar tan bello y hermoso que tenemos, turístico, de que ella es la representante del país de esa zona. Yo te pregunto a ti, y le pregunto a ustedes, ¿puede una joven que no tiene en esencia origen aquí, hablar con sentimientos y conocimiento de tierra en otra actitud de su país? Pero ella nació aquí, la joven. No tengo el dato de sus orígenes. No, no. Son de los que se han instalado ahí, porque tienen con qué instalarse ahí. Ciertamente, tengo entendido que su familia es muy rica. Entonces, estamos haciéndolo mal. No por ella, ¿eh? No, por nada. Ni porque sea de otro origen. Pero cuando se proyecta la República Dominicana y participamos en estos centámenes, suponemos que es de ahí. Por lo que te digo, se convierte, se deben convertir en la verdad dominicana, se debe convertir en la embajadora. Que esa belleza, esa natural belleza, se proyecte económica, política, social y culturalmente. ¿Cómo hablar de la cultura? Quien no la ha vivido, ni cuando no eres del origen. Eso es grave. Si es así, Fran. De sus padres. ¿Sus padres pueden hablar de República Dominicana? Tenemos una llamadita. Vamos a permitirle. Buenos días. Buenos días, buenos días también ustedes. Yo diciendo sinceramente con relación al tema de ustedes y al de Vladimir, que todos los representantes a nivel nacional de aquí de República Dominicana están en todo menos en presentar, sinceramente en defender la República, un país que es rico y sinceramente ellos nomás están pensando en sus bolsillos, únicamente. Miren sus apagones tan largos aquí en San Francisco de Macorito. ¿Usted cree que eso es posible? Eso es horrible y ellos están todos pensando en sus bolsillos, lo único que piensan. Y ellos son todos. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, concluyo este tema para dejar en la reflexión. Sólo cuando el ser humano siente la tierra que lo ve nacer, mensaje en el tema, que lo ve nacer, puede hablar con propiedad de la belleza o de la cultura de su país. Tengo un mensaje. Buenos días, bendiciones. Mi humilde opinión sobre la joven que nos va a representar en Miss Universo. No la discrimino y no es fea, pero no nos puede representar, ya que es de descendencia haitiana y por ende esta decisión atenta contra la soberanía de nuestro país. Este es el comienzo de algo muy de facto para nuestro país. Claro, gracias mi amiga por darnos tu opinión. Es el plan de unificación o de desolución de la República Dominicana para convertirnos en un Estado único insular. Mientras esto sucede, teníamos la presencia de nuestros representantes legisladores el viernes en la Cámara de Diputados haciendo lo propio que la política absurda de nuestro país nos muestra cada día el poco valor que tienen nuestros representantes legisladores y que solo se ocupan de las deleidades de sus propios intereses. Así es. ¿Qué es un acuerdo? Contrato es un acuerdo, un contrato de voluntades entre partes que procura la solución de un conflicto o la armonización de una actividad. Cuando usted ve que ellos lees como un deporte normal y que no están obligados a cumplir acuerdos refleja muy bien por qué se han comportado durante todos estos años como se han comportado. Porque el acuerdo que ellos asumieron con la sociedad es de ser miembro de un órgano que se refleja como el contrapeso de la gestión del poder ejecutivo y dividido se complementan en el ejercicio del poder. En cambio, han sido sumisos y han sido parte de esa proyección de que lo malo se vale cuando nos conviene y no porque sea una condición de cumplimiento del ser humano la de ser respetuoso de lo que usted acuerda. Por lo tanto, son sin palabra, sin moral y tienen mucho que pagar. Muchísimas gracias, Francis, por tu análisis y tu tema que nos has traído. Te faltó uno, pero vamos. Te faltó uno, sí. Tenemos tiempo para continuar orientando. Vamos a ir a un breve bloque y nosotros vamos a continuar con el contenido de su espacio de mañana. De mañana y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!